¡Hola! ¿Qué tal? Soy Miguel Ángel, vocalista Marazul y queremos compartir esta hermosa emoción que nos tocó grabar acá en la casa de un grande de Papo en este estudio tan lindo, tan cordial y bueno, le invitamos a toda la gente a todos los oyentes de la radio a toda la gente bachatera que escuche este tema que grabamos con los chicos de Mambo Sour un cumbianera y una bachata sour chau loco, gracias por todo a toda la gente, invitamos a este tema chau